Cuando me dieron la noticia de que había ganado el auto y sí, acá ya me hicieron la entrega de los papeles, bueno... Ahora sí, ya caíste. Ahora estamos cayendo, estamos cayendo y poder ver el auto ahí afuera fue increíble. Y sobre todo que realmente lo necesitábamos, eso estábamos hablando con mi esposa, de que necesitábamos el auto y bueno, ahí está. Se les dio ahora más comodidad para moverse con los chicos, del trabajo, todo, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso, sobre todo por los chicos. Y bueno, vos ves cómo está fresco, está frío afuera, así que... La veníamos peleando hace mucho para juntar, para ver cómo hacíamos para comprar un auto y nunca pensamos que iba a llegar de esta forma. Te vuelvo a repetir que fuimos exclusivamente a pasar un día en familia, o sea, una tarde en familia y sin esperar ganar nada. Sin pensarlo, como comentaste. Sin pensar, sin... Y sí, ni estuvimos pendientes del sorteo ni nada, sin... Me enteré hoy a la mañana en el trabajo cuando empezaron a hablar de... de que él era el número ganador y yo me fijo y tenía el número ganador. Qué bueno, así que bueno, felicitaciones nuevamente. ¿Los chicos de qué edad es? ¿Sus hijos? No se acuerdan. 10, 5 y 3. 10, 5 y 3. ¿Contenta? Demasiado, todavía no caigo, sí. ¿La manejás también? No. Así que hay que aprender ahora. Hay que aprender ahora, sí, sí. Para moverse, para pasear, para trabajar, para todo. Para todo, sí. Sí, sí, tal cual. Bueno, felicitaciones y que lo disfruten muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.